Hola, somos Clara, Miguel y Nico. Yo soy profesora, soy orientadora educativa. En este proyecto nos hemos juntado una de Cuenca y uno de Jaén. Cuenca, como sabéis, no tiene mar, ni Jaén tampoco, y aquí estamos, dándole todo. Yo soy Miguel, soy de Jaén, soy guardia civil, desde los 17 años. Todo el mundo nos dice que estamos locos, no nos hemos montado nunca en un barco, que si podían vernos y si podíamos grabar algo. No sabemos cómo podrá salir, bueno, hemos conseguido ahorrar un dinero para poder irnos, aunque sea unos años, para intentar cambiar un poco de estilo de vida. Y simplemente pues para poder empezar en este mundo, que lo podáis ver con nosotros. Nos ha costado muchísimo al final el conseguirlo. De hecho, nos hemos quitado hasta varios riñones ya de lo caro que es este mundo. Todo el mundo, lo que esperaba de nosotros, o lo que esperaba de nosotros, mejor dicho, era pues que nos casábamos, o menos mal, Clara y Miguel ya se casan. Van a tener hijos, por lo tanto, vamos a tener nietos, ya se van a sentar en algún sitio. Cuando compramos el velero, me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, nos hemos comprado un piso, y mi madre, ¿ah sí? ¿pero dónde? Y yo, en el puerto. Y mi madre, ¿pero dónde? Pues es un bajo, tiene, me parece que una escalera o dos. Bueno, viniendo tú y de Miguel, bueno, seguro que está bien. Bueno, pues es un piso como, yo que sé, como flotante. Al final ya mi padre me dijo, por favor, eso es a tu madre, se va a enfadar un montón, porque claro, mi madre, el tema de los barcos, o sea, es como cero. Al año que viene, nos vamos de viaje y... ¿Esa? ¿Pero no? ¿Porque me cago en el nervioso? Pues entonces nos vamos a pedir una excedencia, entonces nos vamos de viaje, pues unos años. Y yo me acuerdo que, vamos, cuando me dijo él me decía, es un bañera central, yo decía, ¿el qué? O sea, bañera. Y Miguel, no, claro, bañera se llama donde está la rueda, tal. Y yo, ¿rueda? Sí, el timón. Y yo, ah, vale. La primera vez que fui, bueno, Miguel estaba súper ilusionado, claro, te va a gustar un montón. Claro, ¿qué me iba a decir? Ya, ¿había dado la señal? Pues imaginaos, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que hice fue, uff, estas cortinas, no me gustan nada, esto tampoco. El color de los sillones era lo importante. El color de la madera tampoco, vamos a pintarlo de blanco. Cuidado. Yo miraba todo lo que no hay que mirar, pues es lo que yo miraba. Los vecinos de Pantalán se reían, de hecho esperaban que cuando entrábamos y salíamos se quedaban mirando para ver si lo estampábamos. Nunca lo hemos estampado, por cierto. Nunca llegamos a estamparlo. El barco, después de varios días pensando qué nombre ponerle, le hemos puesto de nombre la sonámbula, porque sabemos hacia dónde vas, pero no dónde acabaremos. El barco es un Bavaria bañera central, oceánico, 44 pies. A ver, y al final lo que estamos haciendo es pagar un sueño, el dejar de tener unas cosas para poder tener otras. Nosotros en este caso, pues estamos intentando todo lo que ganamos, pues lo vamos invirtiendo y también vamos ahorrando para poder vivir al menos estos dos años que vamos a estar de excedencia. Si pudiéramos estar más, ojalá Dios, pues claro que sí. La vida solo se vive una vez y es muy corta. Y a fin de cuentas yo soy de los que piensan que no hemos venido a trabajar. Queremos que todos vosotros estéis como inmersos dentro de nosotros, de nuestra vida, para que podáis compartir todo este viaje con nosotros. Al final el objetivo que queremos es el autoaprendizaje, del poder vivir sin nada, o con lo mínimo posible, porque al final cuando estás en el barco sí que es verdad que te das cuenta que no necesitas casi nada de todo lo que tenemos a nuestro alrededor.